Buenos días hermanos y hermanas. Nos reunimos en familia para celebrar la fiesta de la Eucaristía, en la cual compartimos el mismo pan que es Jesús. Hoy es para nosotros una Eucaristía especial. Lo es para estos niños y niñas que se acercan a ella por primera vez. Lo es para ustedes, padres, que les dieron la vida y la fe. Y hoy los ven crecer física y espiritualmente. Lo que es para nosotros, catequistas, durante meses hemos profundizado con ellos el amor y la gratitud de Dios Padre, de Jesús y el Espíritu Santo. Participemos con alegría y fervor de esta Eucaristía. En estos momentos sus hijos se acercan al altar para celebrar esta gran fiesta de la fe y comulgar el cuerpo y sangre de Jesús. Nos acompañamos cantando. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, que dejo con alegría, Señor, cantando. Viene 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 con alegría, Señor, cantando. Los que caminan por la vida, Señor, sembran con tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembran con tu paz y amor. Venir trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembran con tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembran con tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días. Buenos días. Bueno, realmente este es un día de mucha, mucha alegría para los 70 niños, para sus papás, mamás, padrinos. Desgraciadamente la pandemia no nos permite meter acá a 500 personas, como hacíamos antes, ¿no? Bastantes menos. Vamos a comenzar con mucha alegría este día, que tiene que ser inolvidable para los niños. Se han preparado con entusiasmo, lo están viviendo con mucha emoción. Ya ha llegado el momento. Entre todos nos vamos a ayudar para vivirlo con mucha emoción, con mucha intensidad. Vamos a hacer, al comienzo de esta celebración, este pequeño rito de admisión de los niños, ¿ya? Vamos a estar atentos, escuchar bien a los papás y al sacerdote. Queridos padres de familia, un día ustedes trajeron al templo a estos niños, para que por el bautismo fueran hijos de Dios y formaran parte de la gran familia de la Iglesia. El bautismo obró el milagro y ustedes comenzaron a educarlos en la fe. Hoy nuevamente los traen con alegría. Les quiero preguntar, ¿qué vienen a pedir a la Iglesia de Dios para sus hijos? Venimos a pedir, juntamente con nuestros hijos, que sean admitidos a la participación plena en la Comunidad de los Hijos de Dios, por la recepción de la Eucaristía. Y al pedir la participación en la Comunidad Cristiana por la Eucaristía, ¿saben ustedes los compromisos que contraen? Sí, lo sabemos. Nos comprometemos a seguir educándolos en la fe, sobre todo con el testimonio de nuestras vidas, dedicándonos amorosamente a vivir el Evangelio, es decir, amando a Dios y a los hermanos. Muy bien, que el Señor les ayude a ser fieles a estas promesas, para bien de sus familias, la Iglesia y la santificación de cada uno. Queridos niños y niñas, en nombre de la Iglesia, desde este momento los acepto con alegría y desde ya pueden alimentarse de Jesús en la Eucaristía. Quedan admitidos, quedan aceptados para su primera comunión. Un aplauso para todos ellos, papás. Muy bien, y al comienzo de esta Santa Misa tan solemne, como los niños saben, ¿verdad? En los ritos iniciales pedimos perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, porque Dios es muy, muy bueno con nosotros, y nosotros no somos tan buenos con Él o con los demás. Vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Dios Padre, que es amor, nos reúne en familia, y Jesús vuelve a realizar su entrega por nosotros. Con gran amor y sinceridad, pidámosle perdón por las veces que hemos dicho no a su amor. Digamos todos, a cada petición, digamos, Señor, ten piedad de nosotros, todos. Señor, ten piedad de nosotros. Todos respondemos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. A ver, ¿quién tiene las peticiones de perdón, por favor? Jesús, por todas las veces que no te hemos querido con todo el corazón, y por las veces que no hemos escuchado tu palabra, todos, Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, por las veces que no hemos participado los domingos en la fiesta de la Eucaristía, y por las veces que no hemos compartido lo que tenemos con nuestros hermanos, todos, Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, por las veces que no hemos compartido lo que tenemos con nosotros. Todos. Señor, ten piedad de nosotros. Por las veces que hemos dedicado el tiempo necesario a nuestros hijos Y por las veces que le hemos dado cosas y no cariño Señor, en este día tan grande Te rogamos que vuelvas tu mirada hacia nosotros Y perdones nuestros pecados Colma de bondad a estos niños y ayúdanos Para que nuestra vida sea siempre ejemplar para ellos Ya que hoy hacen su primera comunión Por Jesucristo nuestro Señor Cantamos pidiendo perdón Tú que siempre nos perdonas Al que nos quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor, ten piedad Tú que siempre nos escuchas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Cristo, ten piedad Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor, ten piedad Y estar junto a Dios es una gran alegría Porque Él siempre nos quiere y nos ama En esta fiesta tan grande le queremos alabar, dar gracias Por el sacramento de la Eucaristía Vamos a cantar con mucha alegría Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Padre, aleluya sea la gloria. Aleluya, 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 Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria al Hijo, a él sea la gloria, a él sea la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a él sea la gloria. A él sea la gloria, aleluyame, 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 aleluyame. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento de la Eucaristía nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Llega la liturgia de la palabra, tomamos asiento y estamos bien, bien atentos. El profeta Miqueas nos trae un oráculo en el que anuncia que el lugar que nacerá Jesús, el Mesías. Escuchemos este anuncio. Lectura de la profecía de Miqueas. Así dice el Señor. Y tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña de todos los pueblos de Judá, de ti saldrá el Jefe de Israel. Su origen se remonta a los tiempos antiguos, a los días pasados. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que la madre dé a luz y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor. Por el nombre glorioso del Señor, su Dios, habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra. y Él mismo será nuestra paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. Oh Dios, restáuranos que brille tu rostro y nos salve. Pastor, todos. Oh Dios, restáuranos que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre que Rubina resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos, todos. Oh Dios, restáuranos que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el inicio y fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa, todos. Oh Dios, restáuranos que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre, todos. Oh Dios. La carta a los hebreos, hoy nos habla de la venida de Jesús. Los hombres no sabían cómo llegar a Dios, pero ahora todo ha cambiado, ya que se ha hecho presente entre nosotros un hombre que nos acerca totalmente a él. Escuchemos la lectura. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, cuando Cristo entró en el mundo dijo, tú no quieres sacrificios de ofrendas, pero me has preparado un cuerpo, no aceptes holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije a lo que está escrito en el libro, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptes sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrenden según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, para establecer el nuevo. Y conforme a esa voluntad, todos quedemos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lucas nos presenta hoy un relato muy conmovedor. Con él y la Virgen María nos enseña cómo prepararnos para recibir al niño Jesús en esa Navidad que se aproxima. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Tu Palabra es vida. Aleluya, 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 Tu Palabra es vida. Verdad y camino, Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti, Señor. El primer día de la Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dicen sus discípulos a Jesús, Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero de Pascua? Entonces Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo allí donde entre, digan al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada, hagan allí los preparativos para nosotros. Y mientras estaba comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Señor Jesús. Palabra del Señor. Después de un gran esfuerzo que han hecho, ya de prepararse. Llegar a recibir a Jesús. Llegar a la primera comunión. Muy importante. Pero yo no lo quiero hablar todo hoy y quiero que me ayuden dos de ustedes. Una niña y un niño. Ven, Marco, Ángelo, ven. Y Grecia. Ya pues vengan. Suban un poquito para que nos vean todos mejor. Sube, sube una grada. Muy bien. Acá, ven tú acá, mi derecha. Bueno, pues ustedes nos van a contar un poquito, ¿no? Cómo se han preparado. ¿Sí? Yo les voy haciendo una pregunta a cada uno y van respondiendo. ¿Sí? ¿Tú te llamas Ángelo? ¿Y Grecia? Le pinto manto ahí. Muy bien. Grecia, hay que hablar fuerte. Mira, ya, el que está allá lejos, si no, no te escucha. Entonces, primera pregunta. ¿Ha sido muy difícil la preparación para la primera comunión? Sí, ha sido un poco difícil, pero lo puedo hacer. Muy bien. ¿Cuál ha sido lo más difícil? Bueno, bueno, de mi este es comprar todo para mi comunión, para que sea bonito. Ah, bueno, pero eso es lo último, ya los últimos días, ¿no? Sí. Claro. Y tú, Grecia, ¿por qué viniste a la parroquia para la primera comunión? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo fue? Para juntarme con Dios, porque mamá me dijo que lo haga para que ya no, para que ya la pase bien. ¿Fue tu mamá entonces la que te animó? ¿Está aquí hoy? Muy bien. La felicitamos a la mamá, ¿verdad? Muy bien. Bien, y después, Ángelo, ¿cómo fue la catequesis, lo que te enseñaban las catequistas? ¿Era muy complicado? No, era muy complicado, estaba bien, porque nuestra catequesis nos explicaba muy bien cada pregunta. Y eso nos hacía entender todo. O sea que tenemos buenas catequistas. Vaya, después ya les daremos un aplauso, después ya. Grecia, ¿te acuerdas tú cuando empezamos? Creo que era en mayo. Mayo, mayo. Era en mayo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas dificultades? Ustedes y sus papás han sido gente valiente. Porque en aquella época muchos todavía no se atrevían a salir de casa, ¿no? Y nosotros hemos hecho casi todo presencial. Solo el día de la madre, el día del padre, el día del presidente, ¿no? Las elecciones. Bueno, fue virtual, pero después siempre presencial, ¿no? Y de todo, todo desde mayo, ¿cuál ha sido lo más difícil? ¿Cuál te ha parecido lo más difícil? Nada. Nada. Todo fácil. Mucho mejor. Qué bien. Bueno, Grecia, ahora tú y este sacramento, lo que vamos a recibir hoy, ¿qué es? ¿Qué es? A ver, ¿qué vamos a recibir? La hostia. La hostia. ¿Y en la hostia quién viene? Es el Señor Jesús. Jesús, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo. Todo el Señor. Claro, y este sacramento que llamamos de la Eucaristía, ¿es importante? Sí, es muy importante. Muy importante, ¿verdad? Sí. Claro, porque si tú te bautizas, pero no más, te quedas ahí con el bautizo, ¿qué pasa? Si solo te bautizas, al principio seas buena persona, pero si quieres pecado, ahí poco a poco vas a tener peso, pero si tienes la primera comunión, vas a ver todo ese peso y te vas a sentir como una nueva persona. Muy bien, muy bien, ¿no? Porque los sacramentos, ¿cuántos son? ¿Siete? Siete. Fuerte, fuerte. Siete. Siete, ¿no? Y de todos ellos, este es importante, el más importante, el menos importante, ¿cómo es? Es un poco más importante. El que más de todos. Por eso ustedes se preparan tanto y vienen tan elegantes, ¿no? Es el principal de todos. La última pregunta, ¿sí? Y los papás, ¿les han apoyado mucho? Sí, nos han apoyado, como siempre, ya que la familia se apoya a sí misma. O sea, ¿tú estás contento con tus papás? Sí. ¿Sí? ¿No han sido flojos para ayudarte? No. ¿No? Yo también cuido a mi hermano, porque él debe recién. Muy bien. ¿Y tú, Grecia, qué opinas? Papás te han apoyado bastante durante el año. Bueno, cuando eras un poco flojita, te desanimabas, ¿qué decían ellos? Que ella siga adelante con mis esfuerzos y nunca me rindo. Bueno, finalmente. ¿Están contentos de haber llegado hoy a la meta? ¿Sí? Sí, porque al fin vamos a ser aceptados por Cristo, Rey. ¿Sí? ¿Estás contenta, Grecia? Sí, porque vamos a ser aceptados por nuestro Padre, el Creador. Pues muy bien. Gracias. Un aplauso para ellos. Un aplauso. Gracias. Pues sí, queridos papás, mamás, un día muy grande, ¿no? Un día muy grande. Hoy es Jesús el que quiere preparar esta fiesta, igual que preparó aquella de la Pascua en la última cena. Él quiere preparar esta fiesta. Y miren, los niños para él fueron muy especiales, muy especiales, como saben, ¿no? Dejen que los niños se acerquen a mí, cuando los mayores los estaban votando, ¿no? Jesús quiere mucho a los niños. Jesús está muy agradecido a los niños. La persona, miren, la persona más generosa que encontró Jesús fue un niño, ¿ya? Tenía cinco pancitos, dos pescaditos, lo último que quedaba, y se lo dio todo a Jesús, ¿verdad? Y con aquello Jesús hizo ese milagro tan grande de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? Entonces Jesús quería mucho a los niños, quiere que estén siempre junto a él, quiere que los niños le conozcan de verdad y sepan que Jesús es su mejor amigo, ¿ya? Pero no un amigo solo que se le ve de lejos, no un amigo que se le toca muy de cerca, un amigo que se convierte en nuestro alimento espiritual, ¿ya? Nuestra alma necesita alimentarse. No basta el arroz con pollo de la mamá, ¿ya? Para el estómago, no basta eso. No basta en los libros del profesor, ¿eh? Para alimentar la inteligencia. Tenemos un alma, tenemos un espíritu, y solo Jesús lo puede alimentar. Y para eso da su vida, para eso da su vida. En este sacramento de la Eucaristía o de la comunión, Jesús nos demuestra un amor inmenso, un amor impensable. Dice el evangelista San Juan, nos amó hasta el extremo. El día de la última cena nos amó hasta el extremo, hasta donde no nos imaginamos. Arriba, la cumbre del Misti, no sé, allá el mar. Hasta allá nos amó Jesús, ¿no? Y ese amor de Jesús se renueva, se repite continuamente, continuamente, cuando celebramos la Santa Misa. Estamos aquí por eso, porque Jesús en la Eucaristía resume todo el amor que manifestó en los milagros, tantos milagros de su vida, un día ya los recordábamos en la Misa, ¿verdad? Esa Misa que ustedes, los niños, vivían aquí con tanta ilusión. Me daba gusto, ¿no? Celebrar la Misa con ustedes, respondían fuerte, cantaban con ganas, estaban con mucho entusiasmo. En esta Misa Jesús renueva ese milagro, el más importante, el último, el último de Jesús antes de morir, la Eucaristía. En el resumen, todo el amor que puso, ¿ya? En todos los otros milagros, la curación de enfermos, la multiplicación de los panes, cambiar el agua en vino, curar a los leprosos, resucitar a los muertos. Siempre lo hizo por amor. Jesús no cobraba por sus milagros, ¿ya? Jesús no lo hacía tampoco para salir en la tele. No, lo hacía por amor, porque nos quiere mucho. Y ese amor sigue ahí presente, en este sacramento de la Eucaristía. Por eso, ya sabemos todos, también los papás, el día de la charla, yo les preguntaba, ¿cuál es el sacramento más importante? La mayoría, el bautismo. No. El bautismo es imprescindible. Es el primero, la primera grada que subimos para llegar a Dios. Pero él está aquí arriba, en el altar, la comunión. Ese es el sacramento principal, la Eucaristía. Aquí están llegando los niños. Es la expresión máxima del amor de Jesús por nosotros, hermanos y hermanas. Es este gran milagro, ¿verdad? Hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos, cómo los apóstoles, los discípulos, las mujeres que estaban con Jesús en la última cena, enseguida comprendieron, ¿no? Que Jesús decía las cosas en serio. Enseguida comprendieron que la palabra poderosa de Jesús, que había cambiado el agua en vino, había cambiado ahora el vino en su sangre. Y la palabra poderosa de Jesús, que había cambiado un día, los cinco panes en comida para miles y miles, esa palabra poderosa cambiaba hoy el pan en su cuerpo, ¿no? Para alimentar a sus amigos. Esto es lo importante, esto es lo que estamos celebrando, que no se les olvide nunca, chicos, no se les olvide. Esta fiesta Jesús la celebra cada domingo. Y cada domingo nos espera. Ya, y Jesús no quiere que tu asiento quede libre, ¿ya? Te está esperando. Eres un invitado especial, quiere que estés aquí. Jesús tiene que ser tu gran amigo desde el día de hoy. Él es el que nos da fortaleza, Él es el que nos enseña a estar unidos en la familia, Él es el que nos alimenta, ¿no? Nos ayuda y nos enseña a amar de verdad a todos. Vamos a continuar esta celebración, vamos a vivirlo de verdad. Ahora vamos a renovar nuestra fe en el credo. Los catequistas les van a ayudar a prender esa velita que están trayendo hoy. Esa velita que significa la fe del bautismo. La vida nueva de Dios, del bautismo, hoy crece. Ya prendan las velitas, prendan al primero de cada banca y se la pasan ellos. Esa fe del bautismo hoy crece mucho más con este sacramento principal, más importante. ¿De acuerdo? Vamos a esperar que todos reciban la velita. Ya prendan solo al primero de cada fila y ya los demás se pasan la luz. Muy bien, ya enseguida tenemos todos la luz. Mientras tanto, escuchen lo que vamos a responder. Escuchen atentos. Hermanos, ahora vamos a comprometernos en nuestra fe. Esperamos a que los niños prendan sus velas y respondemos a cada pregunta. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Ya tenemos todos la velita prendida. A ver, queremos verlas, queremos verlas por encima de su cabecita. Esa es la luz de la fe, la luz del amor a Jesús. Ya, nos ponemos todos de pie, por favor. Y rezamos hoy el credo en forma dialogada. Unidos como familia de Dios en una misma fe con Jesús y con la fortaleza. Perdón. Vamos entonces a renovar nuestra fe. Recuerden la respuesta. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Todos. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Dios Padre, te damos gracias por el don de la fe. Ayúdanos para que vivamos según lo que creemos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Así, con la velita prendida todavía, vamos a presentar a Dios nuestras peticiones, nuestros deseos. Vamos a pedir por nuestras familias, ¿no? A veces tienen dificultades, necesitan que el Señor les ayude. Unidos como familia de Dios en una misma fe con Jesús y con la fortaleza del Espíritu Santo, roguemos a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, para que vea con humildad y alegría el anuncio del mensaje de Cristo a todos los hombres. ¡Oremos, hermanos! Jesús, pan de vida, escúchanos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Por la paz entre los hombres, para que el amor de Jesús sea más fuerte que el egoísmo, y lleguemos a querernos como hermanos. ¡Oremos, hermanos! Jesús, pan de vida, escúchanos. Por nuestras familias y por todas las familias, para que Jesús sea el centro de unión y con él aprendamos a compartir. Oremos, hermanos, todos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Por nuestros hijos, para que la alegría de tener a Jesús en su corazón no la pierdan a causa del pecado. ¡Oremos, hermanos! Jesús, pan de vida, escúchanos. Por nuestros sacerdotes y catequistas, gracias Jesús por haberles dado la vocación y la disponibilidad. Oremos, hermanos, Jesús, pan de vida, escúchanos. Pues, por todos los deseos, todas las necesidades de estos niños y niñas, de sus familias, para que hoy que Jesús entra en sus hogares, a través del corazón de los niños, sienta en su presencia, desde ánimo, fortaleza, renueve la fe de todos los adultos. Entonces, roguemos al Señor, Jesús, pan de vida, escúchanos. Que tu corazón de Padre acoja nuestras oraciones. Unidos en un mismo espíritu, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos los niños, apagamos sus velas. Con cuidadito lo hacen. Cuidadito. Dejan enciar un poquito y la ponen debajo de la banca. Debajo de la banca. Ya la recogen. Todos ponemos debajo de la banca. Papás, tomamos asiento. Atentos a las ofrendas de la misa. Presentación de las ofrendas. Sirio, Jesús, es luz, representa tu propia vida en medio de nosotros. Ilumina nuestro camino a recorrer que nuestra alma viva eternamente encendida en tu amor. Que cada uno de nosotros podamos así brillar en nuestros hogares. Te prometemos mantener siempre encendida tu llama en nuestros corazones. Flores, Jesús, te traemos estas flores que representan la alegría con la cual nos hemos preparado en estos meses, la alegría inmensa que hoy sentimos. Agua, Jesús, esta agua limpia, transparente, te la ofrecemos como símbolo de nuestro corazón, que quiere que permanecemos siempre así. Gracias. Rosario, Jesús, es de Rosario que nos ayuda a recordar el amor de tu madre inmaculada y a comunicarnos con ella. Gracias. Aros de matrimonio, Jesús, te ofrecemos la alegría de habernos preparado unidos en familia a este gran encuentro. Canastas, Jesús, esta ofrenda de víveres de primera necesidad, ofrenda de nuestros padres como gesto de compartir el amor de Dios por medio de los alimentos a la familia que no tengan que comer. Dios te bendiga. Gracias. Cruces, te presentamos estas cruces que llevarán en su pecho a los niños como símbolo de amor por la Eucaristía. Pan y hostias, Jesús, nuestro pan. Son espigas molidas que representan el trabajo y la entrega de nuestros padres y de todos los hombres y mujeres del mundo. Gracias, porque le devolvemos hecho tu cuerpo. Vino y uvas. Jesús, recibe estas uvas y vino. En ellos van nuestro esfuerzo y el esfuerzo de nuestros padres y catequistas que preparamos este gran encuentro contigo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Se acercó aquella tarde, sus cinco panes me dio para ayudarte, los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y mil estrellas de luz sembró tu mano, el hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa, de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor. Señor, concede a tu iglesia los dones de la paz y la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Soy con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, el cual verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. ¡Osana, osana, 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 osana en lo alto del cielo, osana en lo alto del cielo, osana en lo alto del cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Osana, osana, 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 osana en lo alto del cielo, osana en lo alto del cielo! Amén. Amén. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús ya está sobre el altar, su cuerpo y su sangre, queremos adorarlo con mucha fe ahora y vamos a cantar el coro de Alabaré. Vamos a cantar el coro de Alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Este es Jesucristo en la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, alabaré, 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 al en la mesa de tu familia. Concéderles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con la Iglesia. Acuérdate también de nuestros familiares difuntos, abuelitos, demás familiares que ya partieron de este mundo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, chicos, papás, tantas veces hemos rezado el Padre nuestro y hemos dicho, danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy Dios nos bendice, nos da ese pan, el pan más valioso, el pan del mejor panadero, ¿no?, que es Cristo mismo. Vamos a pedir que siempre nos acerquemos a este pan, que siempre lo valoremos y que no nos falte tampoco el pan en las mesas de todas nuestras familias. Vamos a cantar el Padre nuestro. Saben que es la letra normal del Padre nuestro. Lo hacemos levantando nuestras manos, la primera vez bien arriba, después bajamos un poquito, ¿ya? Vamos a cantar con ganas. Padre nuestro que estás en el cielo, gloria a ti, Señor. Santificado sea tu nombre, gloria a ti, Señor. Venga a nosotros, venga a tu reino, gloria a ti, Señor. Hágase tu voluntad, gloria a ti, Señor. En la tierra, como en el cielo, gloria a ti, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, gloria a ti, Señor. Y perdona nuestras ofensas, gloria a ti, Señor. Como perdonamos a los que nos ofenden, gloria a ti, Señor. No nos dejes caer en tentación, gloria a ti, Señor. Y líbranos del mal, gloria a ti, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, gloria a ti, Señor. Ahora y siempre, por todos los siglos, gloria a ti, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y ahora, como hermanos, nos damos una señal de paz. Paz. Paz contigo. Paz contigo. Report. Un correo de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, nuestro Señor Oh Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, oh Señor Oh Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Darnos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa La tuya bastará para sanarme Dios te mira desde el altar Con mucho amor se está entregando Y está esperando a que lo recibas en tu alma Tranquilo y limpio Ábrele las puertas de tu corazón Y acéptalo Nos acercamos a comulgar Es el momento más importante Estamos todos en silencio Ayudando a los niños a vivir su encuentro con Jesús Y los niños se escuchen No se distraen nada Atentos hasta que su catequista les llame Después de comulgar Regresan a su banca Los ojitos cerrados Orando a Jesús Es el día para pedirle ese deseo Que ustedes tienen Para ustedes o sus papás Pedíselo con mucha fe a Jesús Y darle gracias Ya por este gran día ¿De acuerdo? No hay que estar mirando a nadie Fotógrafo a nadie Ya Solo pensar en Jesús No hay que estar mirando No hay que estar mirando a trabajar Muchas gracias Necesitamos Es una pausa Aquí Sonz Sonz Son Son El Señor nos da su amor como nadie nos cuida, Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el Padre nos llena de su amor, a medio sepan comemos de amistad. Es mi cuerpo tomar y comer, es mi sangre tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor nos reuniremos en tu amor, el Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, como todos sus amigos trabajaba en Nazaret. El carpintero se alegró trabajando en su tallo, con sus manos Cristo obrero trabajó. Es mi cuerpo tomar y comer, es mi sangre tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor nos reuniremos en tu amor, el Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, era tan grande y tan monstruo que murió sobre una cruz, era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó. Es mi cuerpo tomar y comer, es mi sangre tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Es mi cuerpo tomar y beber, porque yo soy vida, 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 yo Es mi cuerpo, tomar y comer, es mi sangre, tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad, al partir juntos al par, Él nos llena de su amor, ante Dios el paso, vemos mi amistad. Es mi cuerpo, tomar y comer, es mi sangre, tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, tomar y comer, es mi sangre, yo soy vida, 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 yo soy vida Grito, madre y bebé, porque yo soy vida, yo soy amor, Señor, no reuniremos en tu amor. Señor, nos da su amor como nadie nos odió, era tan grande y sano, tan que murió sobre una cruz, era tan fuerte en su amor que de la muerte se unió, de la tumba estaré libre y vencedor. Es mi cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor, Señor, no reuniremos en tu amor. Señor, como nadie nos odió, me reúne a los amigos en la mesa del amor, en el mundo todo son la de sangre del Señor, nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor, Es mi cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor, Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El cuerpo y la sangre de Cristo, El cuerpo y la sangre de Cristo, El cuerpo y la sangre de Cristo He transformado en el cuerpo de Cristo He transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, domení comando Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar De nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Este alimento renueva nuestras fuerzas Para caminar a la gran liberación Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Amén Con este ponte tenemos vida eterna Cristo nos invita a la gran resurrección Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo De todos los cristianos Cristo quiere unirnos a la gracia en el amor Eucaristía, milagro de amor Los padres que desean pueden acercarse para comulgar Eucaristía, presencia del Señor Cuando nos mulgamos, nos unimos al Señor Formamos entre todos la familia del amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Transformado en el cuerpo de Cristo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Tomado de la mano con Jesús Tomado de la mano con Jesús Tomado de la mano con Jesús Si Jesús Dios te dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Dios te dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré la suya, ven con él. Dios te dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré la suya, ven conmigo, yo mi mano pondré la suya, ven conmigo. Dios te dice amigo, yo mi mano pondré la suya, ven conmigo. Dios te dice amigo, yo mi mano pondré la suya, ven conmigo, yo mi mano pondré la suya, ven conmigo. Dios te dice amigo, deja todo y ven conmigo, producing imbécil y todo es más hermoso y más feliz. Dios te dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré la suya, ven conmigo, yo mi mano pondré la suya, ven conmigo, yo mi hijo pondré la suya, ven conmigo. Me sigo como ventra que encontró el pastor, tomado de la mano con Cristo ya voy, ¿a dónde vas? El cuerpo de Cristo, al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré mostrado ante ti mi corazón. Te adoro a ti, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré mostrado ante ti mi corazón. Te adoro a ti, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Y después le dar gracias al Señor por este gran regalo, este grandón de la Eucaristía. Le hemos dado gracias personalmente, vamos a dar gracias un niño y una niña en nombre de todos. Vamos a escuchar esta oración. Gracias, Señor. Muchas gracias porque nos amas de verdad, porque te quedas con nosotros, porque ya te tenemos en nuestro corazón. Señor, ya sabemos que estás cerca de nosotros, que vivamos siempre en tu presencia. Queridos hermanos, demos gracias ya no solo al Señor, sino a nuestros catequistas que nos han preparado para esta sagrada ceremonia que es recibir el cuerpo de Dios. Demos gracias a este sagrado templo que estamos unidos hoy como hermanos, en este día muy lindo y muy especial para nosotros. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a hacer nuestra oración final. Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues antes de despedirnos, dar gracias a Jesús, que nos ha hecho el gran regalo. Jesús, que ya llega la Navidad también. Ustedes este año sí que lo van a recibir en su corazón ya, en esta misa. El próximo domingo, ya cada vez que tengamos la misa, ya pueden estar convulgando, recibiendo a Jesús. Bueno, en segundo lugar, gracias a los papás. Ya, estos niños, eh, esta vista acá tan hermosa de tanto niño, tenemos aquí es gracias a los papás, eh, personas de fe que han buscado la parroquia, que han apoyado a los chicos para llegar hasta el final. No ha sido fácil. Gracias, papás, por su fe, por su apoyo a los niños. Así tiene que ser siempre, ya. Niños, un aplauso a los papás, ya. Y después, pues, la parroquia, pero la parroquia sí ya, el padre Conrado abre la puerta, ¿no?, los salones. Pero un año entero de trabajo de los catequistas, un trabajo gratuito, desinteresado, con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Cada sábado al principio, después cada domingo han estado ahí con ellos. Si han llegado hasta el final, se lo debemos a nuestros catequistas, ya. No les van a olvidar nunca, ¿verdad? Bueno, gracias a todos los catequistas, muchas gracias. Para ellos, un aplauso. Y, finalmente, por supuesto, ya, para los niños y niñas. Son los héroes, ya, los que han caminado todo el año y han llegado hasta el final. Y esperemos que sigan, ya, no todo termina aquí. El próximo domingo, ¿sí?, 26, tenemos una fiestecita para ellos. El próximo domingo, 26, después de la misa. Y ya saben, repito, siempre ya, los esperamos aquí los domingos y las fiestas grandes. La Nochebuena, la Navidad. Aprovecho para decir a los papás que en Nochebuena tenemos dos misas en la parroquia. Siete de la noche y nueve de la noche. Para, por el problema del aforo, ¿no? Para podernos repartir un poco. Siete y nueve de la noche. ¿De acuerdo? Y en Navidad no hay la misa de la mañana, hay la misa de once y cuarto de la catequesis y la misa de la noche. Pero el día 26 ya es domingo normal, ¿no? Nos vemos acá. De acuerdo, la bendición para ustedes y bendecimos también estos recuerdos. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias, muchas felicidades. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Los dejamos guiar ahora también por los catequistas para ver lo que vamos a hacer ya. Vamos cantando. Vamos a comenzar con las fotos grupales con el grupo de la catequista Sandra, por favor. Amén. 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 Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Continuamos con el grupo de la catequista Elvis. Madre, 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 Madre. Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias Madre mía por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Continuamos con el grupo de la catequista Kelly y Maciel. Gracias. 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 Continuamos con el grupo del catequista Jorge. Gracias. 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 La señora de las fotos estará haciendo la entrega en la salida y el domingo 26 también. Gracias. La ceremonia del día de hoy que se está haciendo transmitida vía Facebook con Bonianos Arequipa estará vigente 30 días en la página con Bonianos Arequipa. Con Bonianos en Arequipa. En Arequipa. Gracias. ¿Bien? ¿Bien? Papás, mamás, gracias mis chicos. Solo les digo que los sacramentos siguen, ¿no? Con 14 años. Inscripción para confirmación ¿Ya? Con 14 años. ¿Alguno ya los tiene? Ya puede venir en marzo ¿Ya? Gracias a todos. un aplauso de nuevo, felicidades la ceremonia ha finalizado ya pueden retirarse por favor, gracias gracias